¿Cuáles son las principales diferencias entre la licenciatura en Administración de Empresas y la licenciatura en Economía? La licenciatura en Economía te da habilidades más analíticas, te da la posibilidad de entender problemas y llevarlos a sus aspectos. Específicos y lograr comprender cuáles son las causas de esos problemas modelizando con una muy rigurosa formación en matemáticas que lo que te permiten es dar solución a esos problemas. También tiene una mirada mucho más académica. La licenciatura en Administración de Empresas es mucho más práctica en ese sentido y también tiene una mirada mucho más enfocada hacia lo que es el sector público. Así que yo diría que no son dos carreras que se planten una a la otra, sino que son dos miradas complementarias dentro ambas de las ciencias sociales con objetivos diferentes. Igualmente, a mí siempre me gusta decir que uno puede llegar a terminar trabajando en la misma empresa habiendo estudiado Administración de Empresas o habiendo estudiado la licenciatura en Economía. Lo único que cambia es el camino y las herramientas con las cuales uno llega hasta ese lugar.